¡Hola! ¿Qué te pasa? Alguien me ha lamido la nuca en el metro. ¡Me ha lamido la nuca! ¡Ah! ¡William sigue vivo! ¿Qué estáis haciendo? Mi madre quiere anunciar nuestra boda en el periódico local, así que buscamos una foto en la que salgamos bien. ¡Uh! Me temo que eso es algo que no existe. No es verdad. Tenemos fotos geniales. No, tú tienes fotos geniales junto a un tipo con esta pinta. ¡Dios mío! ¡Ese es! ¡Ese es asqueroso con el que estás en la Estatua de la Libertad! No sé qué pasa, pero nunca quedó bien en las fotos. ¡Oh! Esta es muy buena. Sí, no salgo yo. Lo sé, pero mira qué morena estaba yo. ¡Eh! ¿Por qué no encargáis un álbum de fotos a un fotógrafo profesional? Es una gran idea. Seguro que tienen esas máquinas de viento que hacen... ¡Uh! ¡Uh! ¡Sí! Sería genial. Así, Chandler no parecería tan estúpido. Chandler, ¿qué me dices? De acuerdo, pero te lo advierto, no iré yo. ¡Iré yo! ¡Venía! Estupendo, Mónica. Muy bien. A ver, Chandler, ¿puedes sonreír un poco? De acuerdo. Lo siento, es incómodo, lo siento. No, yo lo estoy. Vamos, Chandler, sé que puedes hacerlo. Tienes una sonrisa preciosa. ¿Tú crees? Sí. En fin, no hace falta que sonrías. Probemos otra cosa. Intenta, intenta parecer sensual. De acuerdo. ¿O no? Probemos con una mirada a la lejanía de asombro. Vamos a mirar hacia nuestro futuro y pensar en los días que aún están por venir. ¿Vale? Chandler, ¿qué te pasa en la cara? Este poco tiene que expresar Geller y Bing se casan y no, lugareña salva imbécil de morir ahogado. Eh, no te rías de él. Es mi imbécil que se ha ahogado. Así, así, dispara, dispara. ¿Lo ves? Es una sonrisa genial. Fácil, natural. Ahora como si tuviera una cámara. La has cambiado. No puedo remediarlo. Vale, vale, vale. ¿Quieres saber qué hago yo cuando me hacen fotos? ¿Pedirme dinero prestado? Sí. Bien, sobre todo quieres que parezca espontánea, ¿no? Esto es lo que hago yo. Miro al suelo, miro al suelo, sigo mirando al suelo y de repente... ¿Lo ves? Venga, inténtalo. Mira al suelo, mira al suelo, sigue mirando al suelo... ¿Por qué tienes mermelada en el zapato? Me comí un donut. Claro. Ah, ya estás aquí. Aquí me tienes. ¿Te encuentras bien? Sí, Joey me dijo que necesitaba relajarme y me dio un antihistamínico. ¿Qué? Sí, pero me he quedado dormido en el metro y he acabado en Brooklyn. Brooklyn está muy lejos. Cheller, ¿cómo se te ocurre? No lo sé, pero no te preocupes porque ya sé posar para las fotos. ¿Vale? ¿Lo ves? Miro al suelo... Miro al suelo... Miro al suelo... Miro al suelo... Imagínate cómo serían nuestros hijos. No tenemos por qué imaginarnos. Voy a casarme con ella. Eso ya lo veremos. Miro al suelo... Gracias por ver el video